Viaja con nosotros, viaja con estilo, Charol Premier. En el caso de que todos nos perdamos tiempo, sabemos muy bien por qué estamos, vamos a ejecutar, vamos a ejecutar una bocua que tiene necesidades bococías. Pese a tanto trabajo que se ha hecho, hay que reconocer que algún trabajo que esta administración tiene, realmente se ha quedado muy pesagado para la naturaleza de necesidades que requiere la bocua. Y sabemos la historia, la historia de cómo Naucoa ha ido cayendo en comparación a otras ciudades que estaban más abajo que Naucoa y que ahorita han retomado un lugar más alto, económicamente hablando. Hablo de San Luis Río Colorado, hablo de locales, hablo de Guaymas. Entonces, se trata de que Naucoa con el esfuerzo de todo, el trabajo de todos, podamos retomar ese lugar que nos corresponde, que era el tercer lugar de importancia en el Estado. Son muchos los aspectos y básicamente para mí este proceso de entrega y recepción es básicamente facilitar, darnos ese trabajo que se va a requerir, ese conocimiento para aprovechar la inercia de lo que se viene trabajando.